Bueno, ayer el señor Bellivoni salió a la calle y dijo que desea lo peor para tu gobierno. Y nos llamó la atención, porque planteábamos, si te va mal a vos, le va a ir mal a todo el mundo, como mostrando los dientes antes de comenzar. Vos decís que lo social no está en tela de juicio, o sea que los que están hoy sufriendo y los que están en situación de pobreza, ¿van a contar con la asistencia de tu gobierno? Exactamente, van a tener la contención. Lo que pasa es que puede ser que el señor en cuestión esté nervioso porque queremos limpiar lo que tiene que ver con los intermediarios. Ajá, y ahí ves el problema. Bueno, pero me parece que la ayuda la tendrían que recibir de manera directa las personas vulnerables y que nada quede en el medio, ¿no? O sea, vos no vas a cortar planes ni la asistencia a los que están bajo esta situación. Exactamente, digamos, lo único que vamos a hacer es transparentarlos y quitar del medio a los intermediarios, porque además, no solo que es una perversión que le quiten dinero, sino que también es una perversión que después los obliguen a participar de marchas y demás para mantener el negocio de 4 o 5 vivos. Gracias. ¡Gracias!